¿Qué es la FALTA DE INFORMACIÓN MÁS DETALLADA? Insistentemente, el Colegio Médico de Rancagua ha mencionado la falta de información más detallada en cuanto a la positividad por comuna. La idea es informar a la ciudadanía con datos más claros. Así lo indicó la presidenta del Colegio Médico de Rancagua, la doctora Leslie Salvatier. A diario estamos viendo en la región informes con menores números de casos en comparación a meses anteriores. Sin embargo, hay comunas cuyo índice de positividad es alto. Es por eso que hacemos un llamado a las autoridades a realizar búsquedas activas, a realizar operativos de búsquedas de casos, pues la estrategia del testeo, trazabilidad y aislamiento es la que nos permitirá encontrar aquellos casos positivos y hacer un aislamiento adecuado y oportuno para evitar transmitir el virus y tener brotes en estos lugares o en estas otras comunas. También pedimos a nuestras autoridades nos den un detalle de los casos que se presentan día a día con el número de exámenes que se están tomando en aquellas comunas, lo cual nos va a permitir transparentar este índice de positividad tan importante para poder evaluar cómo está el virus avanzando. Los informes regionales generales son bastante amplios y no nos permiten analizar en detalle cómo vamos continuando y podrían darnos sensación de falsa seguridad en la población. Las comunas con el índice de positividad más alta son Pichidegua con 16,8, Mostazal 12,5, Coltauco 12,1, San Vicente 11,7, Mayoa 11,1 y Las Cabras con 10,06. Por otra parte, la presidenta del Colme de Rancagua comentó que hay comunas que ya podrían la próxima semana pasar a la siguiente fase de preparación, como lo son Rancagua, Machalí y Graneros. Gracias por ver el video.